Música Estamos dispuestos a grabar un capítulo más de Pensando Chile del lugar que hemos acostumbrado a hacerlo en este tercer ciclo que es la sala de lectura del Senado de la República En este lugar nos hemos encontrado por su significado para hacer conversaciones como saben quienes nos han seguido para pensar, para imaginar Chile pero siempre con una mirada más larga como corresponde hacerlo por la responsabilidad que tenemos con el país al que pertenecemos Hemos conversado sobre instituciones hemos participado en conversaciones de este tipo de senadores y hoy día contamos como invitado con el Ministro de Economía de fomento y turismo en su nuevo nombre no tan nuevo pero su nombre actual Vamos a tener esta conversación con el Ministro Luis Céspedes Él sabe y le hemos comentado que este programa es fruto del encuentro entre el Centro de Extensión del Senado y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Esto se entrega a través de UCB Televisión en televisión abierta pero también se puede ver en TV Senado en distintos horarios y se encuentra en streaming de Radio Cooperativa y de la Biblioteca del Congreso Así que hay distintas oportunidades para esto Y podrán encontrar al Ministro por tanto en distintos momentos en que usted esté observando la pantalla o alguna de las otras plataformas como acostumbramos a ver hoy día Su formación original es en la Pontificia Universidad Católica de Chile Él es formado como economista pero también en Administración de Empresas que serían como las dos versiones de la Ingeniería Comercial y obtuvo su doctorado en Economía específicamente en la Universidad de Nueva York El tema que nos reúne hoy día con el cual vamos a titular este programa es Agenda de Productividad Así que Ministro, gracias por estar aquí y vamos a seguir este camino para que las personas que nos acompañan tengan elementos de juicio para su libre análisis porque se supone que todos los que nos están viendo usted y yo tenemos el mismo amor por Chile Así que, bienvenido Ministro ¿Usted podría explicarlo así como buen economista y porque es una palabra que tiene todos los días en sus manos una aproximación muy libre sobre el concepto de productividad Bueno, en primer lugar Bernardo muchísimas gracias por la invitación Creo que es precisamente este tipo de programa este tipo de instancias las que nos van a permitir tener un diálogo creo yo mucho más propositivo y constructivo respecto de lo que son los desafíos del país Yo creo que muchas veces nos perdemos en las escaramuzas del día a día y creo que perdemos la perspectiva esa visión de largo plazo de cuáles son los verdaderos desafíos que nuestro país tiene y creo que esta instancia es muy importante para ello Eso queremos hacer A ver, productividad productividad lo conocemos en economía como esta forma en que combinamos los distintos factores de producción típicamente hablamos del capital y el trabajo para cómo se combinan es al final de cuentas esta productividad pero yo creo que el concepto de productividad es un concepto que lo podemos incluso hacer mucho más tangible cuando hablamos de productividad hablamos de ideas hablamos de nuevas formas de hacer cosas hablamos de la acumulación del conocimiento que es el que produce estas nuevas ideas acerca de cómo hacer cosas distintas de cómo generar nuevos bienes y servicios ese creo que es un concepto muy importante de la productividad que muchas veces se nos olvida y que creo que en el caso de nuestra etapa de desarrollo hoy día cobra especial relevancia otra dimensión de la productividad es la asignación eficiente de recursos que es, digámoslo así, la más tradicional y en esa dimensión creo que tenemos una línea que muchas veces creo que se ha estresado poco en nuestra discusión que es la utilización del talento que creo que está absolutamente relacionado con algo que nosotros tenemos que enfrentar como país, que es la desigualdad es el hecho de cómo nosotros le damos la oportunidad al talento que tenemos en nuestro país de poder explotar de poder aprovecharse al máximo y de esa forma generar productividad generar crecimiento y generar mejores niveles de bienestar para la ciudadanía hay un economista que decía Paul Krugman que decía que al final de cuentas lo único relevante no es lo único pero al final lo más relevante en el largo plazo es la productividad es lo que verdaderamente cambia los niveles de bienestar de las sociedades y eso es precisamente lo que nosotros hemos puesto en el centro de la agenda de productividad me parece muy interesante que voy a usar una palabra de las que usamos hoy día los chilenos que el ministro nos entrega aristas distintas o distintas perspectivas y encierra en este círculo las distintas formas de mirar el concepto de productividad y me llama me llama a dos comentarios por lo menos por lo menos por lo menos a uno digamos pero que la productividad por tanto la podemos encontrar en distintos lugares sin importar la dimensión nosotros podemos hablar de la productividad concreta de uno y en una pequeña tarea y ninguna tarea es pequeña entonces porque sobre toda obra humana podemos actuar en productividad absolutamente la productividad no es más que la agregación la productividad total de los factores que es la forma como nosotros al final de cuentas lo medimos al final de hecho no lo medimos directamente lo hacemos a través de residuos de forma de obtener esta medida es precisamente la suma de esta productividad en las distintas tareas que se realizan en los distintos engranajes productivos a lo largo de nuestras cadenas productivas y yo creo que eso también tiene que ser muy importante para relevar la importancia de la productividad porque al final de cuentas cuando hablamos de productividad hablamos precisamente de mejorar las condiciones de empleo las oportunidades de empleo los salarios reales en una economía cuando una economía es más productiva tiene mayores salarios reales y por lo tanto el trabajo se ve beneficiado de estos mayores niveles de productividad y si miramos una cosa que yo creo que es importante ¿cuál es el desafío que tenemos hoy día como país? nos vamos a fijar de que está precisamente en productividad mire si usted mira la cifra nosotros cuando retornamos a la democracia teníamos un ingreso per cápita en torno a los 5 mil dólares ajustados por paridad de poder de compra que es la forma como medimos para poder hacer comparables las fijas de ingreso per cápita entre distintos países hoy día estamos en torno a los 23 mil 24 mil dólares yo creo que ha sido un avance muy significativo nuestro país es un país completamente distinto al que teníamos cuando retornamos a la democracia y ahí sin lugar a dudas que han jugado un rol muy importante las instituciones ha jugado un rol muy importante la estabilidad macroeconómica que hemos logrado construir que ha sido un proceso gradual ha jugado un rol muy importante la integración económica nosotros somos un país pequeño por lo tanto el acceso a mercado genera posibilidades de aprovechar economías de escala que no se podrían completamente aprovechables si nuestro mercado estuviera restringido solamente a nuestro país y eso ha jugado un rol muy importante en el crecimiento de nuestro país pero creo que sería un completo error el pensar de que las fórmulas lo que nos ha traído los variables que han estado detrás de nuestro éxito como país en materia económica hasta hoy día van a ser las mismas que nos van a permitir enfrentar el desafío de transformarnos en un país con más oportunidades también un país desarrollado creo que no significa esto que tenemos que dejar lo que habíamos hecho antes en absoluto tenemos que seguir haciendo esas cosas y haciéndolas muy bien pero tenemos que sumar nuevos ingredientes a la fórmula de forma tal de poder enfrentar el desafío ¿cuál es el desafío? si ustedes se fijan en Chile en el ingreso per cápita de Chile hoy día y lo comparamos con el de un país desarrollado nos vamos a dar cuenta que más de la mitad de ese diferencial de ingreso está explicado por productividad o sea por la forma como combinamos nuestros recursos productivos nuestros insumos productivos entonces si mejoramos la productividad vamos a ser capaces de disminuir esas brechas vamos a ser capaces de generar más empleo mejores salarios reales para nuestros trabajadores y mejorar también los niveles de bienestar ministro lo que usted está diciendo es extremadamente importante y de pronto en la conversación entre expertos parece obvio porque los expertos saben lo que eso significa y saben de lo que están hablando pero nosotros los que estamos mirando y no tenemos esa formación no tenemos ese conocimiento el concepto nos parece algo lejano algo indiferente algo que ni siquiera tiene que ver en la vida de uno por eso que es importante además la pasión con que lo cuenta porque creo que un acto pedagógico en que todos nos disponemos unos a contar y otros a oír a escuchar y a tratar de aprender lo que el ministro está diciendo o esta conversación vamos comprendiendo mejor de qué manera podemos todos contribuir a esto por eso que entonces podemos concluir lo que ya hemos dicho aquí no estamos hablando de la gran organización no estamos hablando del CODELCO a escala mundial estamos hablando de la persona que fabrica en su casa ciertos productos que entrega que son poquitos y casi suficientes o a veces ni siquiera suficientes para su subsistencia de ese día pero la productividad está allí y está allá y está dispersa en todo lugar y lo otro que es muy importante es lo que el ministro nos ha señalado de cuando nos explica qué parte de ese resultado está dado por productividad entonces estamos diciendo que allí está la puerta que nosotros tenemos que abrir pero que una vez abierta la tenemos que seguir abriendo siempre porque esta esta no es la condena humana este es el desafío humano y eso va haciendo que un país sea más desarrollado menos desarrollado etcétera esto es lo que a mí me provoca lo que usted dice y es el encanto de una cosa que parece dura pero que se transforma y que se pero que se encarna en nosotros en cada uno en cada uno de los que está aquí absolutamente yo creo que esa es la gran virtud que tiene la productividad es muy difícil de transmitir pero pero efectivamente ahí está la gran virtud que tiene el centrar una agenda en materia de productividad creo que también refleja y tiene ciertos principios al menos la agenda de productividad y como nosotros la hemos plasmado el primero es que esto tiene que ser una alianza entre lo público y lo privado ¿por qué? porque lo que tenemos que hacer en productividad no se acaba al final de cuatro años no se puede reinventar cada cuatro años es la construcción constante y por lo tanto tiene que ser es una construcción constante y por lo tanto tiene que pasar y trascender los gobiernos de turno en eso la colaboración público-privada es muy importante porque al final de cuentas lo que hace es resumir una visión compartida respecto a los desafíos de Chile por los próximos cinco, diez, quince, veinte años en segundo lugar creo que es muy importante que pongamos en el centro el hecho de que para tener más productividad no tenemos que renunciar a nuestros recursos naturales hay muchos que piensan que los recursos naturales son una especie de maldición y nosotros lo que hemos dicho es que precisamente bajo la lógica de la productividad los recursos naturales se pueden transformar en una plataforma para la diversificación y sofisticación de nuestra matriz productiva y podemos conversar después de ejemplos concretos de cómo esto se plasma en tercer lugar requiere democratizar el emprendimiento y la innovación déjenme darles un dato el año 1950 el 94% de los doctores y abogados en Estados Unidos eran hombres blancos sí el año 2010 estaban todavía en una fracción muy alta el 62% pero el resto eran mujeres y personas de color que se habían sumado a esta profesión y las investigaciones muestran de que esa mayor inclusividad que se dio en esta profesión lo podemos extrapolar al crecimiento del PIB per cápita de Estados Unidos y la mayor inclusividad en las distintas tareas en la economía americana explican al menos un cuarto del incremento en el PIB per cápita que Estados Unidos tuvo o sea estamos hablando de cantidades muy significativas la inclusión la democratización del emprendimiento y la innovación puede ser un motor fundamental para el crecimiento de nuestro país debe serlo no podemos tener una generación de nuevas empresas si no aprovechamos el talento que tenemos a lo largo de todo el país y un tercer elemento es la competitividad más competencia y mejores mercados cuando hablamos de la libre competencia creo que lo que tenemos que tener en el centro es precisamente eso cuando a una empresa le es más rentable coludirse que innovar ya sabemos lo que va a ocurrir y eso va en desmedro del crecimiento económico del país y en desmedro de los consumidores de la sensación por lo demás que muchas veces hemos visto de generación de abuso que se producen y eso es malo para el mercado el mercado es el principal asignador de recursos en una economía debe serlo pero para eso tenemos que tener institucionalidad fuerte y por eso para nosotros el desarrollo también de la libre competencia de mejorar el funcionamiento de los mercados ha sido parte fundamental de nuestra agenda ha mencionado talento varias veces y cuando hablamos de talento estamos hablando de cada uno de nosotros porque allí está y por eso que en la última explicación podríamos hablar incluso en el caso de los Estados Unidos de las nuevas corrientes migratorias por ejemplo que han llegado en algo que es de la especialidad del ministro y de lo cual algo yo entiendo digamos podríamos decir cuántos profesores hijos de corrientes migratorias de India son los grandes profesores de finanzas de las grandes universidades norteamericanas hoy día así es le han agregado ¿no? así es innovación ideas requieren diversidad el conocimiento requiere diversidad esa diversidad es la que precisamente genera una mayor cantidad de ideas mayor productividad nuevos bienes y servicios las ideas además tienen una gracia que las podemos utilizar todas cuando hay un economista norteamericano que es un ejemplo que a mí me parece muy bueno cuando yo uso una fórmula no implica que otra persona no pueda usar la misma fórmula cuando nosotros usamos un bien excluimos al otro el bien por lo tanto son recursos escasos pero las ideas no lo son las ideas tienen esa virtud y por lo tanto creo que tienen son el motor fundamental debe ser el motor fundamental de crecimiento y nosotros tenemos mucho en donde construir nuevas ideas déjame darte un ejemplo nosotros hemos planteado que en nuestro país tenemos sectores que son estratégicos para nuestro desarrollo un pilar de nuestra agenda es el desarrollo de sectores estratégicos para el crecimiento a modo de ejemplo hemos dicho que la industria solar se debe transformar en un sector estratégico de nuestra economía no solo en términos de lo que es la inversión de lo que son las plantas solares que hoy día tenemos Chile tiene la más alta radiación solar del mundo los paneles fotovoltaicos que estamos utilizando para utilizar esa alta radiación solar corresponden a paneles fotovoltaicos construidos para radiación solar por ejemplo de Europa o sea no aprovechan toda la calidad del sol que tenemos nosotros en nuestro país podemos transformarnos nosotros en generadores de tecnología de conocimiento para alta radiación solar que no solo ocupemos para ser aún más competitivo aún más eficiente la generación de energía en nuestro país sino también para el día de mañana exportar conocimiento asociado a la industria solar yo creo que ahí tenemos una tremenda posibilidad lo que pasa con los astrónomos y los telescopios tenemos la mayor cantidad vamos a tener más del 80% de la observación astronómica del mundo podemos transformar eso en un sector estratégico como la capacidad científica que se empieza a abrir pero podemos también encadenarnos productivamente porque el día de mañana podemos tener un panel fotovoltaico nosotros ya tenemos un programa para generar un panel fotovoltaico de alta radiación solar que después podamos exportar cuyo conocimiento después se pueda exportar al resto de los países pero después tú dices si tenemos esta alta radiación solar tenemos una industria minera significativa en nuestro país no podremos ser capaces de conectar ese desafío en industria solar con los desafíos de la minería subterránea por ejemplo el día de mañana vamos a tener que producir cobre verde vamos a estar todos preocupados de que el cobre que se produzca sea un cobre sin emisiones para resguardar a nuestro planeta y eso va a implicar que vamos a poder tener una ventaja como país única en el mundo porque tenemos radiación solar tenemos por ejemplo litio para almacenar esa radiación solar y tenemos el desafío de la minería subterránea donde por ejemplo los motores a hidrógenos pueden transformarse en los motores de la minería del futuro eso creo que nos debe llevar a todos a soñar y a transformar en esta particularidad que tenemos en nuestro país en una ventaja para el desarrollo de nuevos bienes y servicios de nuevo conocimiento y de nuevas exportaciones Chile puede pasar de ser un país exportador de cobre a ser un país exportador de minería y eso cambia completamente el panorama ya no somos un país que exporta solamente recursos naturales comenzamos a exportar conocimiento tenemos un programa hoy día que lo que va a hacer es tratar de pasar de los motores a diésel en la minería a motores a diésel e hidrógeno eso reduce la emisión y nos da un primer paso para poder transformar tecnológicamente nuestra minería después hacer más eficiente por ejemplo la minería subterránea y lo hacemos todo en el marco de lo que son algo que los economistas llaman las ventajas comparativas no estamos hablando ni siquiera de entrar en una discusión de seleccionar un ganado o nada algo absolutamente basado en principios económicos piensa lo que podemos hacer bajo esa misma lógica en sectores como los alimentos saludables Chile es un país rico en recursos para producir alimentos saludables hoy día tenemos todos hablamos de los antioxidantes de tomar esos jugos de berri que son antioxidantes pero resulta de que tenemos otros productos en nuestro país déjenme ver un ejemplo la avena Júpiter que fue la avena Júpiter del INEA que fue una variedad específica de avena que fue creada en un instituto tecnológico en el INEA ¿para qué? para tener una avena que tiene por ejemplo un concentrado de beta glucano que disminuye el colesterol que genera principios de saciedad o sea un concentrado que al final de cuentas se puede incluir en distintos alimentos y producir un superalimento imagínate un jugo de berri que es un antioxidante que reduce el colesterol y que genera principios de saciedad un superalimento eso es generación de valor agregado diversificación productiva sobre la base de un recurso natural que tenemos en nuestro país ¿qué se requiere? institutos tecnológicos para poder tener innovación en estos productos en las distintas zonas de nuestro país se requiere trabajar con el sector privado para que estos componentes funcionales se desarrollen todos esos programas los estamos llevando hoy día a cabo en el marco de estos programas estratégicos Transforma en Corfo que yo creo tienen la posibilidad de transformar productivamente a nuestro país vamos a detenernos un par de minutos y vamos a volver con el entusiasmo del ministro además pidiéndole que siga contando ejemplos porque eso acerca el pensamiento y el esfuerzo que se está haciendo nos vemos de inmediato estamos con el ministro Luis Céspedes ministro de economía quien nos está relatando su perspectiva y lo que se está haciendo sobre productividad ya hemos avanzado bastante en la aproximación me parece interesante destacar antes de darle la palabra al ministro nuevamente este énfasis que pone entre lo público privado esta alianza necesaria definitiva sobre la cual se tiene que trabajar pero al escuchar los últimos ejemplos yo me preguntaba si hace 50 años esta conversación sería igual no sería igual ok no estaríamos hablando de paneles sonares estaríamos hablando de otra cosa entonces es este el tiempo en que podemos hablar de eso porque las cosas han madurado de una manera tal que estamos abriendo esta puerta y en 50 años más en esta conversación en que no estaremos nosotros probablemente yo no con seguridad al ministro tal vez serán otras las puertas por tanto la productividad es algo sobre lo cual estamos trabajando siempre siempre con los objetivos y con las consecuencias ya explicadas o con los resultados que tiene yo le voy a pedir al ministro que siga ya que comenzó el camino de la innovación que avance sobre él en la línea de los ejemplos que son muy útiles y también penetre en la zona del emprendimiento lo que tú dices respecto a los desafíos que vamos a tener que tenemos hoy día y los desafíos que vamos a tener en 50 años más creo que es una cosa fundamental porque yo creo que tenemos que comprender que el mundo de hoy donde la tecnología lo está cambiando todo es un mundo de constante cambio y por lo tanto tenemos que ser capaces también de tener una estructura productiva que sea capaz de responder a ese cambio y eso implica que las organizaciones que nosotros como personas estemos preparados para ese constante cambio tenemos que ser capaces de aprender aprender de forma tal de que efectivamente podamos estar preparados para ir enfrentando lo que van a ser las distintas situaciones que vamos a enfrentar nosotros como te contaba antes hemos definido siete sectores estratégicos en nuestra economía no con la idea de nuevo de seleccionar ganadores sino decir al menos en estos sectores hemos trabajado con los privados hemos concluido de que tenemos potenciales de crecimiento muy alto lo decíamos en minería pasar de ser un país exportador de cobre a un país exportador de minería en alimentos saludables duplicar nuestras exportaciones de alimentos sobre la base de diversificarnos de agregar valor de generar estos componentes funcionales que permitan generar alimentos que no solo proveen nutrientes sino que también permiten vivir vidas más sanas que creo yo es un objetivo porque además la cultura cambió el mundo cambió absolutamente y ya pide otra cosa absolutamente tú lo has dicho la energía solar la energía solar es una plataforma que hoy día podemos construir sobre la cual podemos construir soluciones que van a estar disponibles para todo el mundo la pesca y la acuicultura déjame hacer otro sector donde cuando uno se pregunta de dónde van a venir las proteínas para todo el crecimiento de la demanda por proteínas que vamos a tener en los próximos 30 años no podemos dejar de pensar en la acuicultura como un sector muy importante pero ahí tenemos que generar bienes públicos tenemos que generar una actividad sustentable tenemos que diversificarnos tenemos que buscar nuevos productos que generar y eso requiere una colaboración pública-privada generación de conocimiento como el que generó el INEA con la avena Júpiter para que después los privados tomen ese conocimiento y lo transformen en productos de mercado que después generen empleo que generen oportunidades lo mismo podemos hacer en la construcción la construcción habitacional en Chile solo para dar un número la productividad de la construcción habitacional en Chile es cerca de la mitad solo la mitad de la construcción habitacional en Estados Unidos ¿cuál es una deficiencia que tenemos o una brecha que tenemos? tecnológica tener una plataforma tecnológica donde tengamos el proceso desde el diseño la creación de una construcción hasta su proceso de construcción y también de mantenimiento todo eso lo estamos trabajando hoy día estamos trabajando para generar una plataforma que la estamos llamando BIM que en donde las empresas van a tener donde una empresa va a tener desde el proceso de diseño del edificio la construcción y el mantenimiento de ese edificio todo eso ¿para qué? para generar ganancias en productividad en economía creativa tenemos un sector de tremendo potencial de crecimiento en nuestra economía esos siete sectores estratégicos estamos implementando hojas de ruta concreta como los ejemplos que yo les di para precisamente hacerlos crecer hacerlos aumentar su productividad generar más empleo más exportaciones pero al mismo tiempo tenemos algo que tú mencionabas que yo creo que es fundamental que es el emprendimiento y Chile en esto está cambiando y ha cambiado dramáticamente para bien entre el año 2001 y 2015 solo para contextualizar nosotros apoyamos algo así como 3.700 emprendedores dinámicos los llamados startups o emprendedores innovadores que son personas con una idea con un modelo de negocio novedoso que postula a nuestros fondos nosotros apoyamos entre el 2001 y el 2015 3.700 o sea a una tasa de 250 digamos por año solo el año pasado apoyamos a mil emprendedores dinámicos innovadores y por lo tanto dimos un salto pero cuantitativo como nunca antes en nuestra historia que nos permite hoy día decir que nosotros estamos generando más una oferta significativa en términos de apoyo hemos aumentado más de un 50% los apoyos en capitales semilla sino que también tenemos al otro lado emprendedores que están hoy día generando ideas como nunca antes tú las ves probablemente a diario en la universidad se ve chicos que hoy día generan ideas que nunca antes se nos habrían ocurrido que eran posibles de generar y lo que estamos hablando de democratizar el emprendimiento y la innovación porque creo que yo que es algo muy importante no podemos hacer que nuestros empresarios vengan siempre de un mismo grupo tenemos que ser capaces de que los empresarios del futuro vengan de distintos segmentos de la población de distintos sectores de la población y que un emprendedor no esté destinado a poder generar una idea de negocio por la región por la comuna o al colegio al cual fue por eso nosotros hemos llamado a democratizar el emprendimiento y la innovación con más recursos para capital semilla con una generación de un ecosistema al emprendimiento innovador tenemos centros de co-work en conjunto con las universidades con emprendedores que suman más de 14.000 metros cuadrados a lo largo del país donde un emprendedor puede ir juntarse con otros emprendedores recibir mentoría para mejorar la idea de negocio y también hacer crecer los fondos que vayan para que estos emprendimientos puedan crecer se le conoce como escalar que puedan desarrollarse ese es el desafío que tenemos como país un dato importante de las 20 empresas más grandes del mundo 5 de ellas no existían 25 años atrás de las 20 empresas más grandes de Chile todas existían 25 años atrás tenemos que aspirar que en 20 25 años más tengamos empresas en nuestro país grandes empresas que hoy día no existían que fueron la creación de un emprendedor con una nueva idea de negocio ministro pero desde las palabras uno puede deducir que el círculo virtuoso ya lo podemos apreciar lo podemos tocar absolutamente y que no solo tiene que ver con recursos sí claro o con formas de organización pero también como por el otro lado este descubrimiento porque la conversación con los jóvenes en la universidad es distinta hoy día y uno ve este entusiasmo en cambio la época mía por lo menos no sé la del ministro pero uno tenía como definido una cierta forma de empleo hoy es distinta la conversación absolutamente eso ha cambiado pero radicalmente en nuestro país hoy día nosotros vamos a las universidades conversamos con los chicos y todos tienen una idea de negocio todos quieren ellos desarrollar una idea innovadora quieren ellos mismos construir algo yo creo que eso es un cambio fundamental y que si lo aprovechamos podemos tener un tremendo potencial de crecimiento una fuente interminable de crecimiento para nuestro país por eso nosotros creemos que el emprendimiento y la innovación tienen que transformarse en ese y no es solo económico que es esencial porque porque no existe la posibilidad o sea de no crecer porque el no crecer tiene algunas consecuencias y si no se descubren cuando cuando uno las enfrenta digamos así es sino que también es un tema de libertad porque es un tema de libertad personal es un tema de libertad personal de desarrollo de alcanzar alturas mayores de la motivación humana y por ende esta idea de la democratización del ensanchamiento que acoge entonces nos hace que nos sintamos también todos más cercanos y partícipes del destino y eso yo creo que tiene algo que ver o se correlaciona no sé si estará estudiado o no pero debe estarlo por alguien tiene que ver con gobernabilidad tiene que ver con gobernanza digámoslo en todas las palabras que quieran digamos tiene que ver con paz social en el fondo con el compartir el país absolutamente yo creo que nosotros muchas veces hablamos y ustedes han visto hablamos de la desigualdad y lo miramos solamente desde el punto de vista del resultado hay muchos que dicen no mire el crecimiento disminuye la desigualdad y sin lugar a dudas que hay una línea y hay un canal muy importante en esa dimensión por eso creo que el crecimiento económico es fundamental para ir disminuyendo la pobreza para ir generando mejores condiciones pero yo miraría la desigualdad desde el punto de vista de cómo afecta al crecimiento un país que es desigual es un país que no aprovecha el talento de todo el mundo y por lo tanto cuando volvemos a la idea de la productividad como ideas genera menos ideas la generación de innovación de ideas se basa en tener una masa grande de gente con oportunidades para crear con conocimiento entonces yo creo que es fundamental para nuestro país enfrentar ese desafío que tenemos en materia de desigualdad también desde la lógica de dar oportunidades para que ese talento se pueda desarrollar por eso la democratización del emprendimiento y la innovación es uno de nuestros pilares por eso el generar un apoyo a la ciencia y a la tecnología es fundamental porque precisamente si nosotros somos capaces de generar un apoyo a la ciencia a la tecnología a la universidad vamos a estar generando en esos chicos que estudian la capacidad de responder a preguntas que el mundo tenga que se transformen finalmente en ideas que puedan ayudarnos a mejorar nuestras condiciones como humanidad y creo que aquí creo que tenemos mucho todavía por hacer en nuestro país pero sin lugar a dudas las cosas están cambiando como tú decías si miramos hoy día cuántos chicos que salen de la universidad quieren generar su emprendimiento son muchísimos más de los que teníamos 10, 15, 20 años atrás y eso es precisamente lo que se puede transformar en un generador de cambio fundamental en nuestro país si hacemos que esos emprendedores esos innovadores provengan de todos los sectores de nuestra población de todas las regiones de todas las comunas vamos a estar sin lugar a dudas generando un país mucho más estable porque vamos a estar generando un país más inclusivo un país donde todos nos sentimos parte del desarrollo y creo que eso también tiene un componente en términos de paz social de estabilidad que muchas veces nosotros no lo valoramos en su real dimensión así que creo que esta dimensión es una dimensión fundamental y que aquella cosa lamentablemente creo yo porque estaba equivocado pero solo se valora cuando se pierde por ende es importante lo que estás planteando porque si esas son las consecuencias y afirmamos la convivencia social a través de este mecanismo no tenemos que probar el test de perder la convivencia social así es yo creo que ahí está la clave cuando nosotros tenemos que todos nos sentimos parte del desarrollo todos nos sentimos parte del crecimiento todos sentimos que nuestro esfuerzo que nuestro trabajo se ve retribuido de manera adecuada cuando yo soy un consumidor y siento que en el mercado me tratan de manera justa y no abusan de mí se generan círculos virtuosos se generan posibilidades de prosperar de mayor estabilidad y yo creo que eso es algo que tenemos que seguir trabajando día a día en nuestro país el nuestro es un país desigual el nuestro es un país donde se cometen abusos contra los consumidores y no significa que acá nosotros estemos generando un cuadro contra el mercado o contra los empresarios en absoluto cuando nosotros hablamos de democratizar el emprendimiento lo que estamos diciendo que es fundamental generar nuevas a nuevos empresarios que generan nuevas nuevas generaciones de empresarios lo estamos haciendo obviamente desde una lógica abierta porque creemos que el talento está en todos lados pero no hay nada más digámoslo así de una política pro mercado que decir generemos estas nuevas generaciones de empresarios pero sí desde una lógica en donde el mercado asigne eficientemente los recursos que no sea el abuso o la colusión parte de nuestra convivencia porque eso no es generar bienestar para nuestra sociedad entonces creo que ahí tenemos que trabajar arduamente nosotros como gobierno hemos generado una nueva ley de libre competencia que nos pone en el mayor estándar de libre competencia del mundo estamos próximos a sacar una ley del CERNAC que lo que busca es precisamente nivelar la relación entre consumidores y empresas no para desbalancearla sino nivelarla para que efectivamente los consumidores sientan que son tratados de manera justa en el mercado y creo que todo eso es precisamente también un paso fundamental hace generar una mayor y mejor competitividad en nuestro mercado desde el Estado también tenemos un trabajo que hacer nosotros hemos dicho que tenemos que aprovechar la tecnología la revolución tecnológica que estamos viendo para precisamente mejorar el Estado lanzamos y déjame darte un ejemplo un iniciativo que se llama escritorio empresa ¿cómo es eso? escritorio empresa es una plataforma digital que lo que busca hacer es integrar a esta plataforma todos los trámites que un emprendedor que un empresario tiene que hacer no solo para crear una empresa sino para operar la empresa todos los permisos las distintas instituciones bajo una lógica que el Estado no le pida a un emprendedor a un empresario un documento que el Estado ya tiene ¿cuántas veces y probablemente alguien de que nos está viendo en su casa hoy día ha tenido que obtener un permiso que requiere múltiples permisos y le dicen bueno en una ventanilla tiene que traerme otro permiso más y usted dice ¿y dónde lo obtengo? dos ventanillas más allá y usted dice bueno ¿por qué me pide este permiso si usted mismo lo tiene? bajo esa lógica hemos construido una plataforma que se llama escritorio empresa escritorio empresa entonces tiene hoy día ya más de 30 permisos de municipalidades de instituciones públicas que interoperan si usted va y pide un permiso en línea no tiene que ir a esa institución ese permiso automáticamente baja todos los permisos de las distintas instituciones que están interoperando y le simplifican la vida queremos disminuir los trámites queremos disminuir los tiempos queremos democratizar el emprendimiento porque un emprendedor no tiene plata para pagarle un estudio de abogados para que le haga los trámites y por lo tanto si puede realizar todos sus trámites en línea en esta plataforma eso significa que también esto es un salto importante porque Chile ha hecho cambios a través del tiempo progresivamente en esto también hemos aprendido que las cosas se van logrando paso a paso pero de pronto corremos más rápido y esto podría ubicarse así como que empezamos a correr más rápido en la construcción de la facilitación para que esto se pueda hacer y esto simplifica mucho las cosas porque es posible que haya gente que caiga en el camino chocando contra estos pequeños detalles que pueden transformarse en los grandes obstáculos para la persona que quiere comenzar absolutamente imagínate muchas veces conseguir un permiso de la municipalidad es una odisea si tenemos una plataforma donde yo lo puedo obtener en línea donde me pueden decir por ejemplo la inspección se la vamos a realizar tal día a tal hora de forma tal que yo no tenga que estar días enteros esperando que llegue alguien a verificar por ejemplo mi negocio eso permite que muchos de estos casos que a veces o que algunos de estos casos que tenemos que no pueden mejorar porque no tuvieron los recursos necesarios para obtener todos estos trámites ocurran y yo creo que eso también es algo importante desde todo punto de vista para la sociedad porque al final permite también tener un estado que responde a lo que son las necesidades las demandas lo que son los requerimientos de los ciudadanos en este caso de las empresas esta misma lógica podemos utilizar desde la lógica de los ciudadanos para que efectivamente tengamos cada día un estado más eficiente un estado que más rápidamente genere los bienes y servicios que tiene que generar para mejorar las condiciones de vida de la gente en nuestro territorio porque lo que pretendemos es el bien común pretendemos vivir mejor el paso de nosotros por este mundo sea más agradable tenga la dignidad necesaria tenga la libertad necesaria y todo esto pueda contribuir a aquello digamos todo pueda contribuir a aquello yo creo que facilitar ayuda al que quiere partir y no muere en el intento y no muere en el intento hay ejemplos de pequeños emprendimientos que te saltan así de inmediato en la mente a ver yo creo que hoy día estamos desarrollando en Chile tantas cosas yo veo tantos ejemplos de emprendedores que están realizando y llevando adelante sueños únicos mira me salta el otro día me acordé de una pareja que son los dos egresados de un centro de formación técnica que idearon un auto eléctrico y construyeron un auto eléctrico el otro día que yo hace unos meses incluso manejé y tú piensas todo el talento que tienen para haber creado ese auto eléctrico que tiene ciertas particularidades en términos de costos y que hoy día están pensando en ideas innovadoras por ejemplo en materia de ferrocarriles y tú dices ¿cuántos de esos muchachos tenemos en nuestro país que tienen tantas ideas tanto talento? gente que hace innovación social tenemos por ejemplo ganadores de premios que lo que han hecho es pensar en cómo entregarle bienes y servicios a la comunidad de forma tal de acuerdo a sus necesidades se me viene a la mente al gramo que es una es una innovación en donde la gente va y compra la cantidad de lentejas de legumbres que necesite y que por lo tanto le permite a ellos ver cuánto es lo que necesitan y de esa forma tener un mejor manejo de su presupuesto familiar tenemos innovadores a lo largo de todo el país haciendo el otro día nos tomamos con un estudiante de la universidad de Talca que estaba trabajando en mecatrónica pensando en cuáles eran los problemas que tenía o cuál era la máquina que podía generar para mejorar la productividad de la agricultura en su región también gente muy comprometida con su región estuve en un co-work en Arica me acuerdo de unos chicos que estaban utilizando drones para poder aumentar la eficiencia de la agricultura en Arica y Parinacota tú tienes hoy día una cantidad de innovaciones también en materia de ciencias cuántos profesores en universidades generando innovaciones en materia el otro día mirábamos uno yo veía uno en la prensa para poder realizar por ejemplo operaciones disminuyendo las probabilidades de contagios de enfermedades posteriores de complicaciones con las operaciones o sea tenemos un talento una generación de ideas yo creo única hoy día en nuestro país cuando miramos la cantidad de chicos que están estudiando en la educación superior vemos una posibilidad creo yo única en nuestra historia para generar esto que conversábamos al principio ideas aprovechar el talento y yo creo que ahí está la clave y tenemos que hacerlo todo orden de cosas yo creo que un punto que tú levantabas era muy importante vamos a detenernos un par de minutos y vamos a continuar con esta línea don ministro continuamos con Pensando Chile ya en sus últimos minutos con el ministro de economía bueno venías desarrollando una idea que yo te pido que retomes de inmediato bueno como tú me preguntabas por ejemplos de innovadores entonces yo te daba algunos pero así como tenemos chicos que hoy día por ejemplo están usando algoritmos matemáticos para producir por ejemplo un producto que sabe igual que la leche a partir de vegetales de forma tal de producir alimentos más saludables cada día o de innovadores que están haciendo todas estas cosas tecnológicas que estamos viendo no sé manos biónicas que permiten recuperar movilidad que lo vemos a diario en distintos innovadores en nuestro país también la productividad está en mejorar aquellas cosas que hacemos hoy día y hacerlas mejor y nosotros lanzamos acá en el gobierno la presidenta Bachelet una iniciativa que se llama los centros de desarrollo de negocio miramos experiencias en el mundo de instituciones que pudieran apoyar a pequeñas y medianas empresas a mejorar la gestión de sus negocios porque cuando mejoramos la gestión de los negocios mejoramos la productividad y firmamos un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que en la época del presidente Carter generó estos centros de desarrollo de negocios de apoyo a pequeños y medianos empresarios para mejorar su negocio aumentar las ventas aumentar el empleo y hoy día tenemos 51 centros de desarrollo de negocio funcionando en el país que lo que hacen es sentarse con un emprendedor con un empresario con un micro empresario con un pequeño empresario para mejorar su negocio y déjame darte algunos ejemplos que creo que son fantásticos por allá en Temuco había un micro empresario que vendía sal de mar con condimento y él tenía un producto que vendía en una bolsa plástica con un cartón arriba y ese era su producto su sal de mar con condimento y llegó al centro de desarrollo de negocio y él decía mire necesitamos apoyo financiamiento y llegó al centro de desarrollo de negocio y le dijeron mire saben lo que nosotros le podemos dar acá es apoyo en gestión que usted se siente con nosotros trabajemos un plan veamos cuál es su producto veamos si podemos mejorar el producto la logística los flujos la comercialización el modelo de negocio ver cuál es el atributo de valor de su negocio y comenzó a trabajar con el centro de desarrollo de negocio me lo topo un día cuando fui a visitar el centro y me dice mire ministro aquí está mi producto y me muestra un envase de vidrio con una imagen corporativa con contenido nutricional atrás y me dice este es mi producto ahora antes lo vendía en una bolsita plástica con un cartón arriba hoy día lo vendo así y estoy buscando los nichos de mercado me dice él tiendas gourmet porque he detectado que ese es mi segmento ahí tengo una ventaja era un empresario él me dice mire si yo soy un empresario ahora ese centro de desarrollo de negocio habló con el cuál era su modelo de negocio habló de cuál era su ventaja competitiva de cuáles eran sus atributos de valor de cuál era su marketing de cuáles eran competidores etcétera el centro de desarrollo de negocio le entrega a un microempresario un pequeño empresario apoyo hasta un año en asesoría especializada para mejorar el negocio en Chile antes que eso hay ahí una apropiación conceptual muy interesante porque todo lo que la persona te dice todo y voy a llamarlo apropiación en el más bello sentido que se puede de conceptual que tiene significado aquí pero que te lleva a la acción y tiene convicción y efectivamente puede cambiar la vida de la persona tener sus ingresos crecer y todo lo que puede venir después e insisto con un efecto que tiene que ver con la libertad absolutamente y un efecto multiplicador que muchas veces nosotros no somos capaces de dimensionar porque piensa lo que significa el almuerzo el día domingo en esa familia hablando el papá de su plan de negocio el marketing de su flujo su relación con el banco es otra él va y se sienta con el banco y habla de su plan de negocio no habla es otra relación y por lo tanto el poder acceder a financiamiento cambia completamente multiplica por cuatro sus ventas con el mismo producto sobre la base de qué de mejor gestión de generar este valor agregado sobre la base del conocimiento de nuevo el conocimiento es fundamental lo mismo le ocurre no sé me acuerdo en una conversatoria que tuvimos si no me equivoco fue en Chillano Los Ángeles en donde una empresaria nos contaba que ella tenía vendía sándwich en un negocio en su negocio y que fue al centro de desarrollo de negocio a ver cómo lo podían ayudar entonces el especialista del centro de desarrollo de negocio le pregunta bueno cuál es el margen cuánto ganas por cada sándwich y ella decía no tengo idea de qué estamos hablando y comenzaron a trabajar y me decía ella contaba ella su experiencia hoy día ella sabe que en el chacarero cuánto es el costo de los porotos verdes la carne el pan y por lo tanto sabe cuál es el margen de su producto y contaba que estaba abriendo un segundo local ya y que había multiplicado sus ventas por cuatro o sea historias en donde el hecho de entregar técnicas muchas veces que alguno podría considerar básicas de gestión cambian completamente ese negocio le permiten acceder a otro tipo de condición a otra condición tenemos un video donde un señor dice antes me veían como comerciante ambulante dice él ahora yo soy un empresario apoyado por el centro de desarrollo de negocios ¿por qué? porque él se siente empoderado él va al banco y es un empresario y decía en el video hasta me mandan currículum o sea eso cambia la condición de esa persona eso hace una diferencia en la vida no solo de esa persona sino de todo el entorno de las personas que trabajan con él es otra condición de empresa son otros salarios a los que pueden acceder esos centros de desarrollo de negocios para nosotros son una política fundamental que nosotros creemos que tienen que traspasar los gobiernos de turno no puede ser que políticas como esta sean políticas que se vean afectas al ciclo político yo creo que los gobiernos tienen que obviamente evaluar las cosas que se están haciendo pero tenemos que ser capaces de darle continuidad a las políticas que hemos venido comenzando hoy día porque son políticas que no se pueden acabar en cuatro años tienen que ser políticas que logren consenso para que se mantengan el tiempo y de esa forma efectivamente puedan cambiar las perspectivas de crecimiento de desarrollo de nuestro país nos queda dos minutos ¿qué otra idea quieres tocar? a ver yo creo que nuestro país ha sido capaz de lograr tremendos avances yo soy de los que miran la mitad del vaso medio llena yo soy convencido que nuestro país ha cambiado significativamente que hemos logrado avanzar que hemos logrado generar mayor prosperidad nos queda mucho camino tenemos que enfrentar desafíos de inclusividad tenemos que enfrentar el desafío de la desigualdad que tenemos en nuestro país pero creo que también tenemos que ser capaces de valorar lo que hemos logrado porque precisamente sobre eso vamos a construir sobre eso vamos a ser capaces de construir un mejor país un país con más oportunidades un país con más talento con mayor desarrollo de ideas con diversificación y sofisticación productiva con nuevos chicos que traigan más ideas con pequeñas y medianas empresas que sean cada día más competitivas no sobre una lógica asistencialista sino una lógica de empoderarlas de darles instrumentos para que puedan crecer y desarrollarse yo creo que ese país tenemos que ser capaces de seguir construyéndolo y eso lo vamos a hacer en la medida en que trabajemos en aquellos elementos que nos unen reconociendo que vamos a tener diferencias pero tratando de buscar aquellos elementos que nos unen de forma tal de que sobre eso podamos construir consensos básicos que nos permitan seguir avanzando gracias ministro gracias ministro consensos básicos sería como una conclusión parece que tener consensos es algo que nos ayuda a vivir nos ayuda a encontrarnos por tanto lo vamos a descartar como algo que nos hace mal como sociedad la búsqueda de consensos la confianza que podamos tener porque no tenemos trampa en nuestra relación pero lo interesante es como hemos visto que todos los conceptos mencionados los que han sido apropiados por aquellos que han ido a trabajar con ustedes son definitivamente no tienen escala al final están en todo lugar y son por tanto oportunidades yo creo que este país es muchísimo más rico es profundamente rico en grandes ejemplos que se pueden contar de personas que de pronto dan ganas que estén sentadas aquí para que también cuenten esa perspectiva que a veces no vemos y para terminar yo en esta ocasión particular nunca lo he hecho quisiera a propósito de lo que plantea el ministro hacer un reconocimiento a algo que pasa desapercibido con excepción de cuando lo estamos mirando y nos gusta son muchos pequeños reportajes que uno puede ver en los noticieros centrales de la televisión chilena y que son tus historias son estas historias me acuerdo a propósito de la sal porque lo vi hace pocos días atrás e incluso una preocupación de donde están las nuevas generaciones que no van a recoger esa sal que hoy hace la generación actual y que viene desde antiguo haciéndolo pero que también lo van perfeccionando y que reciben este apoyo y esos pequeños reportajes representan un trozo un pedazo del Chile real del cual también es necesario hablar en voz alta de contarnos esas historias así que gracias por por haber estado con nosotros por la perspectiva por la mirada de largo plazo por la importancia de poder trabajar juntos porque finalmente estamos hablando como lo dijimos delante del bien común pero estamos hablando de la dignidad del trabajo humano gracias ministro muchas gracias a ustedes por la invitación gracias a todos Gracias por ver el video.